Cuando mi corazón Yacé en el suelo Sin ganas de palpitar Diagnosticado Con enfermedad terminal Llegaste tú A sanar mi dolor A cambiar mi mundo Por favor En el aire No dejemos que nadie nos separe I love you, I love you, I love you, I love you El amor En el aire No dejemos que nadie nos separe I love you, I love you, I love you, I love you Doctorcita, creo que me siento mal Mi corazón Me está hallando ganas de llorar Mi gusto Esa es la que te lo pueda repetir El amor en el aire siento Lo puedo respirar Y que te amo Que te quiero Eres mi Dios Eres mi hermana No se me apague un cabanecer El mundo entero La fría de tus días Un cabrón ser de febrero Tenme la mano Y viajamos por el mundo Permítame un beso Que te quiero Lo contigo de su corazón Que de tristeza no moriría Es verdad Tienes la razón El amor En el aire No dejemos que nadie nos separe No I love you, I love you, I love you, I love you El amor En el aire No dejemos que nadie nos separe No I love you, I love you, I love you, I love you Hello, princesilla Por favor, nunca lo tome Esa es la que hice emisiones Pa' que subes Una niña como soy yo Nunca lo tome Le pide a la que el cielo Como un lazo O echando el palo Venga la noche Que la luna nos arrope Que la copa del amor Pero hace el tope Una cosa cierta No me voy a arrepentir Es de tu próximo Que le voy a decir Solo quiero Que tomes mi mano Sin temor a tropezar Sabes, bebé, que el que no arriesga No llega a ganar Te subiré a apreciar La orilla del universo Y al final de cada verso Un beso Tu bok deravار El amor En el aire No dejemos que nadie nos separe I love you, I love you, I love you, I love you El amor En el aire No dejemos que nadie nos separe I love you, I love you, I love you Na 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 na, Eccaldi Daniel Eccaldi Daniel Aneudi, el señor Guitarra Directamente desde Diffaine Music Top Level Music ¡Suscríbete al canal!